Víctor Moreno, el del Medellín. ¿Pero cómo es lo de Víctor Moreno? Es un canje con Medellín por Brian León. ¿Y cómo va a ser la situación? Porque el jugador termina apenas el 28 de junio de jugar la Copa Libertadores y tendrá que tener descanso. Bueno, no sé cuándo vendrá, pero el negocio está cerrado y Víctor Moreno ya firmamos.